No veo a Elania en el chat, pero vamos a hablar ahora con Elania de... Gente, se viene un poquito el especial God of War. Tengo un montón de cositas preparadas de God of War. Ya os aviso que va a haber spoiler del God of War de 2018 y que no va a haber ningún tipo de spoiler del God of War de Ragnarok. ¿Vale? Sepadlo. A las 12 empezamos el juego. A las 12 empezamos el juego. ¿Vale? ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar hablando de Mythology. ¿De Mythology? ¿Cómo que no hay spoiler si vas a jugarlo? Bueno, pero ya me entiendes. Vamos a hablar de Mythología con una persona que sabe mucho porque es mulista y tiene un cerebro gordo, que es Elania. Un aplauso para Elania. Si quieres, sí. Y que así nos vemos. Nos vemos los rostros. Si quieres, ¿eh? Si no te apetece, no. ¿Qué tal estás, Elania? No sé... Espera, dame un segundo que la gente creo que no te está oyendo. Dame un segundo. Pero es culpa mía, ¿eh? Es culpa mía, es culpa mía. A ver, a ver. ¿Habla ahora, Elania? Hola, ¿se me escucha bien? Ahora sí, sí, sí. Es que ayer estuve configurando la Play para tal y es una de las peores cosas de la historia de la humanidad, gente. Es configurar las capturadoras de sonido. Las capturadoras para que la Play se vea, se vea. Es de lo peor que existe. Yo voy a poner mi rostro también por aquí. ¿No ves? Me lo desconfiguró. Tiene toda la razón, ¿eh? Me lo desconfiguró todo. O sea... Adiós. No, no te preocupes. Lania es seguro. No, 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 no te preocupes. Es todo cosa mía. Pero es que ayer se medio desconfiguró. ¿Cómo es posible, Lania? Yo te pregunto. Tú que además llevas muchos años con esto. ¿Cómo coño es posible que yo me pongo a configurar la capturadora y se me cambia la captura de pantalla del OBS? Digo, ¿cómo ha surgido esta interacción? Me cago en todo, macho. A mí me pasa lo mismo, porque la gente critica a las impresoras, pero esto es peor. Esto es peor, esto es peor. De verdad que no hay nada peor en el mundo, gente, que las capturadoras. De verdad que no, de verdad que no, gente. Os lo prometo, os lo prometo. Y ahora la podéis ver por aquí. Aquí un aplauso. Se te ve un poco con delay y tal, pero bueno, no pasa nada. Hemos venido aquí a hablar. O sea, me da un poco igual. ¿Qué tal estás? Muy bien. La verdad que estoy nerviosa, ¿eh? Nunca he estado tan ansiosa por jugar un juego. ¿Nunca, nunca? Nunca. Y mira que hay juegos que me llamaron la atención y que me gustan y que son de mis favoritos, pero como esto, nunca. ¿Y por qué nunca había sentido algo así? ¿Y por qué nunca había sentido algo así? Cuéntame. Porque yo es que soy muy amante de los nórdicos desde pequeñita. Entonces, quieras que no, pues se mezclan mis dos cosas favoritas. Mi hobby, que son los videojuegos. Y luego también mi otro hobby, que también tengo que decir que en su tiempo lo estudié en la carrera y demás. Se entremezclan esos dos mundos y claro, eso sale en chispas. Ya. Pero tú has estudiado historia. Sí. Yo soy licenciada en historia. Tú eres licenciada en historia. Con especialidad en medieval. Yo te iba a preguntar porque yo estudié en letras y conozco... No tengo nada en contra de la gente de historia. Tengo amigos que estudiaron historia, pero... Oye, que estamos dentro de las humanidades. Sí, correcto, correcto, correcto. Somos copis. Yo te quiero preguntar, ¿se estudia mucho mitología nórdica en...? No. No, no. Porque yo estaba pensando, digo, yo conozco a esta gente y yo no recuerdo que se estudie mucho de esta mandanga, la verdad. O sea, lo normal es, pues, no sé, otras cosas. Pero mitología nórdica, digo yo, a mí no me suena. O sea, pero tú sabes mucho, sin embargo. Más que nada porque tengo que decir que fui un poco autodidacta. Vale. Y, por ejemplo, en algunas asignaturas de la carrera, pues, que eran de la Edad Media, pues, los profesores dejaban un poco de margen para preparar tus exposiciones, para preparar tus trabajos. Y yo siempre iba a los vikingos. Estaba igual que fuera historia de las religiones, que fuera museología, que ellos tenían los vikingos presentes. Lo que no entiendo es por qué se ve tan mal la cámara, si yo lo veo bien. Eh, pues, no lo sé. No lo sé. O sea, no, no. Eso había la tecnología. Si quieres, si quieres, puedes probar. Prueba a darle al botón de conectar y desconectar, porque a lo mejor así se ve bien. A ver, yo conecto y desconecto. Así. ¿Qué cosa más rara? Debe haber algún tipo de lío. No te preocupes. No te rayes. Sí, porque en total vamos a hablar. Sí, que lo de vernos es pura metodología, gente. No rayéis con cómo se vea el Aña, porque lo importante es que nos escuchemos bien y nos escuchamos de puta madre. ¿Vale? Es porque tiene un zoom sobre tu ventana. Es porque yo sé que tiene un zoom sobre tu ventana, gente. No rayes, que no tiene que ver con eso. No te rayes. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se aprende? Porque tú sabes mucho, porque yo he visto muchas veces muchos de tus vídeos y todas estas cositas. ¿Cómo se aprende? Dedicándole horas a investigar por el internet, ¿no? Uy, el internet es muy peligroso a veces. Sí. Uy, es muy peligroso, porque además, como están estas nuevas corrientes religiosas, estos new waves y demás, pues entre, por ejemplo, están los Asartru, están los odinistas, que quieras que no, pues, cambian un poco las bases. El problema de la mitología nórdica es que hay muy poca información sobre ella. Ya. Y todos conocemos a los vikingos y la famosa era vikinga, que es desde el ataque del Indisfarne, allá por finales del siglo VIII, hasta la batalla de Hastings en el siglo XI. Como todos sabemos. ¿Pero qué pasa? Pues, los vikingos realmente no nos dejaron nada escrito. Algunas estelas, pero donde más sabemos de ellos es gracias a la arqueología. Vale. Pero hasta entonces, los mitos nórdicos, lo sabemos gracias a unos monjes islandeses, que escribieron en el siglo XIII esas aventuras de Thor, de Odín y el resto de dioses, pero impregnados con esa esencia cristiana. Ajá. O sea, vamos, o sea, me estás diciendo que lo que sabemos, o sea, lo que sabemos de los, de los, de los nórdicos y todas estas historias, no nos lo contaron los nórdicos. No. O sea, ¿cuántas posibilidades hay de que lo que nos ha llegado a día de hoy a nosotros sea un 10% de lo que es en realidad? ¿Cuántas? O menos. O mucho menos. ¿En serio? Porque las, sí que sí, que hay estelas, que hay representaciones de Fenris, del Ragnarok, pero realmente lo poco que sabemos está en la, tanto edad mayor como en la edad menor. Vale. Y, y son del siglo XIII. O sea, son tres siglos, o sea, dos siglos más tarde a la, al final de la era vikinga. Vale. Eh, yo te quiero preguntar. Sí. Aquí hay una cosa que también suele pasar mucho, que se comenta mucho, que es el tema de cómo de fiel es y demás. Teniendo en cuenta cómo funcionan estas cosas, como en términos de comunicación, de cómo nos han llegado los escritos y demás, cómo nos podemos tomar nosotros, qué significa ser fiel a una mitología de la cual no hay nada escrito, fueron unos monjes y de ahí ha llegado hasta ahora. O sea, ¿qué es fidelidad teniendo en cuenta todo este contexto? Olvídate de la fidelidad porque gracias a la arqueología se está descubriendo cada vez más cosas, pero lamentablemente lo que hay es muy escaso. Y, por ejemplo, a donde vamos a ir, que es la figura de Thor o la figura de Amboda, si eran así realmente, pues es mitología. No deja de ser un poco ficción, no deja de ser pues intenciones de los seres humanos pues para justificar acontecimientos inexplicables, por ejemplo, cómo funciona una tormenta, cómo funciona un volcán, pues entonces buscan esa respuesta en los dioses o en otras criaturas mitológicas. Y, por ejemplo, la figura de Thor, que estamos muy empapados por Marvel y por Hollywood, esa figura de un señor rubio que está de gimnasio, pues probablemente el Thor que nos pintaban los nórdicos, pues fuera más bien un Stroman. Un señor, pues con su barrigota, porque se pasaba el día comiendo y bebiendo, y luego además luchaba, se enfrentaba a los gigantes. Estaba todo el día de aventuras, para arriba, para abajo, destrozando gigantes, teniendo problemas con ellos, pero es que se dedicaba a beber y a comer. Siempre que tiene una oportunidad, es más, hay un texto que habla del Bifrost. El Bifrost era el puente, como una especie de arcoíris, una aurora boreal, que conectaba Asgard con Midgard. Y los dioses pasaban por el Bifrost, pero Thor no. Thor no, ¿por qué no? Thor no. ¿Por qué no? ¿Puede ser por su tamaño? No se sabe. Pero, 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 oye, ¿pero él iba entre mundos o no? Él iba entre mundos, claro. Pero no por el puente. No por el puente. Pasaban todos los dioses, todos los Aesir, pero él no. Vale. Estupendo, vale, estupendo. Te quiero hacer otra pregunta. Quiero jugar un juego contigo, Elania. A ver. Aquí nos han dicho, yo tenía pensado en decirte, oye, ¿cuál es tu predicción de lo que crees que va a pasar en God of War Ragnarok? Pero hay un problema, tú sabes mucho. Entonces existe la posibilidad de que aciertes. No sé, porque ya en la primera entrega del God of War, a mí ya me desajustaron un montón de cosas. Sí, sí, o sea, te han desajustado, pero tú empiezas. Este es el hijo de no sé quién, de no sé cuánto, es el destino, el no sé qué, el grabado, el no sé cuánto. Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Yo te voy a pasar un documento, un documento de Google Drive, te lo voy a pasar por privado. Vale. Vale. Y tú vas a escribir ahí tu predicción de lo que crees, con tus conocimientos de mitología, lo que crees que va a pasar en God of War Ragnarok. ¿Vale? Vale. Yo no lo voy a leer. Yo, de hecho, lo voy a cerrar ya porque no lo quiero leer. A ver, yo comenté ya varias veces lo que puede ser, pero sí, si pasa eso, la gente odia a Santa Mónica. Yo voy a estar, yo no voy a decir nada, lo voy a dejar ahí. Y dentro de una semana o dentro de dos, porque quiero volver a hablar del juego y toda la historia, nos volvemos a ver y vemos lo que ha pasado. Porque tú, pregunta también, ¿cuánto tiempo vas a tardar en pasarte God of War Ragnarok? A ver, la mayor parte de la gente va a meterse caña el primer día. O sea, se va a hacer doce horas, veinticuatro horas, treinta y seis horas y se lo va a pasar en un pispás. Sí. Yo creo que me lo voy a tomar con calma, disfrutando de cada detalle, de las referencias, así más pausadí, más tranquilos. Igual luego me caliento y estoy hasta pasado mañana. Yo no, yo no, yo me lo voy a fumar como un desgraciado, ¿vale? Yo creo que voy a ir por capítulos. Yo me lo voy a fumar como un pedazo de desgraciado, me voy a enchufar ahora a las doce y ya hasta que, hasta el fin del mundo. Lo tengo clarísimo, lo siento, pido perdón. Bueno, hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a hablar de una cosa. Sí que te quiero preguntar algunas cosas de mitología. No que hagas predicciones, pero algunas cosas de mitología. Y te quiero preguntar, ¿qué es el Ragnarok? Porque la gente entiende que el Ragnarok es el fin del mundo, pero yo también he leído que no es tanto el fin del mundo como una especie de nuevo ciclo. Entonces me gustaría saber, desde tú que sabes, ¿qué coño es el Ragnarok? El Ragnarok es el destino final de los dioses, es el ocaso de los dioses. La verdad que los germanos y los nórdicos tenían una visión bastante pesimista de las cosas. Eran un pueblo guerrero, pero digamos que desde su creación tenéis que pensar que Midgar, la Tierra, está creada con los restos de un gigante llamado Ymir que matan Odín y sus hermanos Bili y Bé. O sea, ya teniendo en cuenta que el cráneo, los huesos son las montañas, la sangre del gigante son los ríos, los océanos, pues ya dices, ostras tú, qué mal rollo. Pero luego ya se van desarrollando una serie de acontecimientos donde Loki es el protagonista que desencadenan un final, entre comillas un final. Porque los dioses mueren, la humanidad muere además en unas terribles circunstancias. Llega un largo invierno, llegan las hambrunas, entre las familias los hermanos se asesinan. Digamos que se extingue la humanidad. Luego salen las fuerzas del caos que son los hijos de Loki, el lobo Fenrir, que va devorando todo a su paso. La serpiente de Midgar, que estaba envuelta en la Tierra, se libera y se va arrastrando y escupiendo veneno, intoxicando los cielos. Luego aparecen los gigantes de hielo, de fuego, y ahí se monta un follón, un jaleo increíble. O sea, dices, ostras, esto es el final. Vale. Pero, no sé si es por ese aura cristiana, después de que la mayor parte de los dioses mueran, después de que la humanidad se muera, resulta que hay esperanza. Porque los hijos de los dioses, por ejemplo, Odín muere, pero sus hijos Vidar y Vali sobreviven. Digamos que continúan el legado de su padre. Odín muere, pero por ejemplo Magni y Modi van a aportar el martillo, que el martillo es la protección a la humanidad, da fertilidad también a las tierras. Sobreviven, pues sí, sobrevive Frigg. Y de humanos, piensas, ostras, los humanos tuvieron que morir todos, con la que se lió tuvieron que morir todos, inundaciones, fuego, el gigante sur, pues sembrando el caos. Pero no. Pero había una zona en el Hidrasil que era inmune a ese daño. Y ahí había dos, una pareja de humanos, Liv y Liv Trassi. Y ellos son los padres de la nueva humanidad. Entonces se regenera todo, empiezan las praderas a asomar el verde y Sol. O sea, me imagino que todos conocéis a Sol y Luna, que van a ser devorados por los lobos Hattie y Skoll. No sé si es que estoy haciendo... Bueno, es que no sé si voy a hacer spoiler. No, 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 no. A ver, estoy preguntando por mi mitología. O sea, ya no te preocupes. Sí, sí, claro, esto no es nada del juego. Entonces Hattie y Skoll persiguen cada día Sol y Luna. Hattie a Luna y Skoll a Sol. Llegará un momento en el que los capturen, los devoren. Y ahí es cuando comienza el Ragnarok. Vale. Entonces como son devorados, pues no hay oscuridad, no hay luz. Pero cuando todo vuelve a resucitar, entre comillas, Sol, que estaba muerta porque era una divinidad femenina, tenía una hija. Había tenido una hija que va a brillar con más fuerza. Entonces digamos que el Ragnarok no es la destrucción, no es el final. Es el final de un ciclo. Es como cuando los griegos representaban el cambio de estación con el rapto de Perséfono. Vale. Pues esto es una visión más violenta. ¿Por qué más violenta? ¿Porque los vikingos eran más violentos o cuál es el motivo? Hombre, era una sociedad bastante más, los germanos, sobre todo una sociedad bastante guerrera. Tenemos la imagen del vikingo ahí, saqueador, violador. Pero a ver, que había señores que estaban toda su vida en su granja y no tenía nada que ver con las razias y con los saqueos. Pero sí que es verdad que es una sociedad más... Yo creo que también porque influyen otros factores como el territorio, la climatología, las relaciones entre unos pueblos y otros. Preguntándote por el God of War de 2018, yo te quiero hacer una preguntita. En términos de cosas de la mitología, ya sabemos que es una interpretación de aquella manera de lo que es la mitología, el God of War. Pero yo te quiero preguntar, de God of War de 2018, ¿qué es lo que más te gusta en términos de mitología? La interpretación que hacen de esa inmortalidad, entre comillas, de Valder, de Valdur. Vale, desarrolla eso. Vale, en la mitología nórdica, Valder o Valdur, depende de la zona donde vivas, pues se nombra de una manera u otra. Joano Juan, ¿no? Un poquito. Sí. Pues Valder es un dios, es el dios justo, el dios de la verdad, el dios de la luz y empieza a tener sueños premonitorios en los que muere. Y su muerte lleva al caos, a la destrucción, como que las fuerzas del caos vencen. Entonces, claro, se lo comunica a los restos de dioses y se preocupan. Los padres, Frigg y Odín, pues toman una serie de decisiones. Odín baja al mismísimo Gel para hablar con una bruja, una vidente, para que le diga que si realmente su hijo va a morir. Mientras que Frigg, la verdad que ella, se supone que el listo, se supone que el que tiene conocimientos es Odín, pero ahí la que actúa mejor es Frigg. Ella habla con todas las cosas peligrosas, con todos los objetos, con todos los animales que sean de riesgo, que pongan en peligro la vida de Valder. Entonces se reúnen y juran lealtad que no van a hacer daño al dios Valder. ¿Qué pasa? Que Loki es muy astuto. Es el señor del engaño. Entonces habla con Frigg y le pregunta que si realmente... No Loki, sino Loki metamorfoseado, transformado en mujer, porque le gustaba también transformarse mucho en mujer. Vale. Y habló con Frigg y Frigg le dijo que sí, que todas las cosas habían jurado lealtad, los metales y demás, pero que una hojita, una ramita de muérdago, no lo había hecho porque era muy joven. Y esa ramita de muérdago además estaba cerca de Asgard. ¿Qué hace Loki? Va para allá, coge la ramita de muérdago y cuando están todos los dioses en consejo lanzándole espadas, hachas a Valder, Loki, transformado en mujer, habla con Hoth, que es el hermano ciego que representa a la oscuridad, el hermano de Valder, porque Valder es el de la luz y Hoth es el de la oscuridad. Pues le presenta un dardo, una flecha con el muérdago y le dice a Hoth, oye, ¿por qué no participas y le lanzas algo a tu hermano? Lánzale esto. Lo lanza y Valder cae muerto. Y en el Gozo War de 2018, Frigg, que en realidad cogen a Freya, porque Freya y Frigg podrían ser en la mitología nórdica la misma divinidad. Pero bueno, eso es un debate complicado. Pero bueno, que Freya es la madre de Valder y ella, preocupada para que su hijo no muera, pues decide hacerlo inmortal. ¿Qué pasa? Que el Valdur de Gozo War se siente un fracaso, se siente inútil, como no siente, lo siente. Aquí podemos hacer spoiler con Gozo War 2018. El Valdur de... ¿Se puede, no? Sí, de Valdur de 2018 se puede. Sí, lo hemos comentado ya, lo hemos comentado ya. Vamos a hacer spoiler y demás. Pero no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, o sea... No tiene nada que ver. Lo que se parecen es que los dos sufren en su muerte y ya está. Y ya está, eso es lo único. ¿Y por qué te gusta a ti entonces? No sé, porque lo que hacen es su propia versión de un mito. Es algo que me maravilla de Santa Mónica, que se nota que se han documentado, que han investigado, que han recopilado un montón de datos, y ellos los han utilizado como base, pero se han inspirado para crear como otra mitología. Porque hablamos de mitologías antiguas, mitología griega, mitología romana, mitología germana, pero es que nosotros en la actualidad estamos viviendo también nuestras propias mitologías, o mitología moderna. Star Wars, The Witcher, El Señor de los Anillos, Star Wars... O sea, lo que están haciendo en Santa Mónica es mitología de la mitología. Vale. Yo te quiero preguntar. Sí, soy muy pesada, lo siento. No, 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 no. ¿Qué es Loki? O sea, no en el juego, sino qué representa... Porque intuyo que más o menos en mitología normalmente todo representa algo. Pero, ¿qué representa Loki en la mitología? Es un personaje que se mueve entre dos mundos. Loki es hijo de... Se supone que de gigantes, de Farbauti y Laufi, aunque de Laufi no se sabe muy bien si era una diosa o una giganta, pero tiene un pacto de sangre con Odín. Ese pacto no se sabe de dónde sale. Las fuentes no nos lo dejaron manifestado. No sabemos por qué hay esa estrecha relación entre Loki y Odín. Pero digamos que Loki es la versión más traviesa, más astuta de Odín. Vale. Loki es la versión más astuta de Odín. Sí, digamos que es más troll, porque Odín lo imaginamos como un señor serio que está en búsqueda del conocimiento, en busca del saber, pero también tiene sus momentos en los que vacila. Por ejemplo, en el canto de Harvard se hace pasar por un barquero y cuando llega Thor de una de sus aventuras y quiere coger la barca, Odín empieza a vacilarlo y le dice ten cuidado que tu mujer te está poniendo los cuernos. Vale. Es una figura, pues Loki es una figura astuta y se mueve entre dos mundos y no corresponde a ninguno, ni Jotunheim en el mundo de los gigantes, ni Asgard, que es donde está. Se nota que no pertenece a ninguno de los dos mundos y además tiene la figura del trickster, del embaucador, del que engaña, del que molesta. Vale. Y está continuamente, la mayor parte de los mitos, él es coprotagonista, o sea, protagonista porque siempre está liando a alguna. Lo que pasa es que esas travesuras al principio son pequeñitas, son leves, pero cada vez son más y más y más fuertes hasta que prepara la muerte de Valder. ¿Y pero por qué él...? O sea, me falta mucho conocimiento. ¿Loki es alguien que hace que la historia vaya hacia adelante o hay muchos más dioses que también hacen cosas? Porque Loki parece como, entre comillas, el protagonista, no sé si tanto el protagonista como el que hace que la máquina avance. Claro, es el que hace que la máquina avance hacia el Ragnarok. Él es el principal motor de que todo avance hacia él, el Ragnarok. De todas maneras, los dioses son, por ejemplo, Thor, o sus visitas a Jotunheim. Sobre todo, a lo largo de las fuentes vemos que siempre hay un contacto entre dioses y gigantes. Los gigantes, que nosotros tendemos a pensar que los gigantes eran unos seres enormes como trolls, y los enanos eran unos seres pequeñitos como los duendes, como los gnomos, pero eso es herencia del folclore posterior. Tanto los gigantes como los enanos podían tener forma humanoide y podían tener el mismo tamaño que los hombres. Que eso lo explica, eso por cierto, lo dice, lo habla en el juego, a Treus, se lo dice a Kratos, le dice, la raza se llama gigante, pero no necesariamente tienen que ser gigantes, eso lo dice a Treus al otro. Efectivamente, de todas maneras hay gigantes como Fenrir o como la serpiente de Midgar que tienen una forma pues animal. O sea, hay de todo, hay de todo. Por eso cuando pensamos en gigantes pensamos en unos bichos enormes pero no tiene por qué ser así. Podían tener forma humana y tener tamaño humano. Vale. Es más, una curiosidad es que contra los gigantes había gran violencia, pero los dioses se juntaban con las setonas, con las gigantas. Por ejemplo, Thor es hijo de giganta. Heindal es hijo de Odín con nueve hermanas gigantas. ¿Y eso cómo lo explica? O sea, ¿los gigantes mal, las gigantas bien? Sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿Hay una explicación a eso? ¿O por qué? Más o menos que los hondar, los gigantes, suelen ser la representación de las fuerzas de la naturaleza. Suelen ser eso, elementos naturales y los gigantes son peligrosos. Pero las gigantas se supone que están más vinculadas a la tierra, a la fertilidad y por eso se unen a ellas. ¿Qué representan los gigantes en la mitología? Porque intuyo que los humanos son los humanos, los dioses son los dioses y los gigantes simplemente es eso, son fuerzas de la naturaleza. Fuerzas de la naturaleza que pueden desembocar, pueden traer el caos. ¿Y qué te parece que en God of War 2018, spoiler, de esto ya lo vuelvo a decir por si hay alguna duda, Atreus se vende como, bueno, se vende no, Atreus es Loki. Sí. ¿Qué te parece eso? O sea, cuando tú jugaste por primera vez a ese juego, ¿sospechabas tú algo? No. A ver, yo os voy a ser sincera, cuando lo jugué, que lo jugué el año pasado. ¿Por primera vez? Sí, porque, bueno, porque era tonta, llegué tarde, pero llegué. No, de verdad, empecé con el y empecé a jugar la saga de manera cronológica, empecé con el Ascension. Vale. Y empecé pipa, pipa, y dije, no puede ser, esto es una gozada y se convirtió en mi saga favorita. Y yo, perdón, es que estoy un poco tomada de la garganta, pido disculpas, que igual se escucha un poco regular. No te preocupes. Pues, yo, claro, yo estaba jugando, había detalles que me tocaba, me decía, ostras, esto es muy raro. Vale. Decía, no puede ser, es Atreus, no puede ser. Pero había, había momentos, había escenas que decía, es que este puede ser Loki. ¿Por qué? La gente me decía, ¿y por qué? Y yo, pues hay varias escenas que me chocan. Por ejemplo, Mimir, es el consejero, es la cabeza sabia, está continuamente como que el niño es muy astuto. Vale. El niño, se le dan bien las lenguas. O sea, el niño sabe. O sea, el niño tiene, es astuto, tiene labia y además controla las lenguas. Tiene mano para los animales. Es más, cuando descubre que es un dios, el niño, pues habla de metamorfosearse y Loki es un cambiaforma. Se transforma en salmón, se transforma en ogresa, se transforma en mosca, se transforma en foca y luego hay otra que es que no sé si os fijasteis a lo largo del Gozo World de 2018, pero juega muy bien con las palabras y logra que Kratos siempre le cuente la verdad. Y yo dije, ostras, el niño este. Y dije, pues podría ser, pero me parecía una locura. Vale. Y cuando te lo revelan, ¿tú qué pensaste? Dije, ostras, me emocioné, me emocioné porque dije, la segunda parte vamos a flipar todos. Vale, vale, cuando viste el murales en la pared... Lo volvimos a ver ayer y me sigo emocionando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está lleno de detalles y eso que no analizamos las runas, tenemos que ponernos un día de estos. Pero... Pero piensas, ¿esto lo dejó la madre? ¿O fue la propia fuerza de... de Atreus Loki que está haciendo todo lo posible por manipular a su padre de cara al Ragnarok? Tú ya vas como mucho más allá, ¿no? Yo pienso cosas que la gente dice, como sea eso, me desinstalo el juego. Pero esto es tú, todas estas teorías ya las has compartido con tu gente. Sí, 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 sí. Yo lo cuento todo. Luego me confondiré y espero, ¿eh? Y espero. ¿Cuál es tu momento? ¿Tienes un momento favorito de God of War 2018? A ver, hay unos cuantos, la verdad. Dime. El final, el final, el final del crédito, después de los créditos, el final. Luego también... Cuando le cuenta Loki y la historia de su nombre, ¿o qué? Cuando le cuenta la historia de Atreus, el gran espartano, un espartano, la verdad, que buena persona. La verdad que ahí dije, ostras, qué guapo, porque claro, todos pensamos en el último espartano es el que le da la noticia a Kratos, que no sé si es del God of War 3 o del God of War 2 o del God of Esparta, es que no me acuerdo. Que aparece un espartano que lo mata a Kratos sin querer. Que no me acuerdo de qué... Yo tampoco me acuerdo. ¿Cuál es? Es del 2, dice. El 2. Y pensé que era ese, pero no era ese. Pero no sale en el juego, ¿no? No, no, no. No sale en ningún juego. Hay que volver a jugar para ver si aparece, pero no creo. Y la parte de Thor, obviamente, cuando el niño tiene el sueño, aparece ahí, pues, y dices, madre mía, que aparece aquí el señor del trueno. Y, por supuesto, la escena del principio cuando está la madre en casa. Esa escena... Y cuando dice, aquí que vea a mi padre, aquí que vea a mi madre, que es del guerrero número 13, que a todo el mundo se le ponen los pelos de punta, pues también. Hablemos del Thor gordo. Bueno, el Thor gordo ya hemos hablado, pero yo te quiero preguntar. Cuando tú ves a Thor en ese primer tráiler de... de... de God of War, ¿qué tal? ¿Cómo... ¿qué te parece? Sensaciones viendo el tráiler y que aparece la voz de Thor en plan... A ver si estás... Que creo que le habla, Roy, a ver si estás a la altura del mito, ¿no? O algo de eso que le dice. ¿Qué pensaste tú? Entre Odín y Thor, menudo bullying al pobre Kratos. Porque... Odín le dice que en el tráiler Odín dice que no lo veneran, pero a Kratos lo veneran cuando es dios de la guerra. Ajá. Ahí Odín es a Colombia, no es tan listo. Vale, vale. Pero no, no, ese Thor, o sea, lo que vi de Thor es que lo... Yo creo que es el Thor entre comillas más fiel. A ver, es un dios que es la representación del vigor, es la representación de la energía. Realmente está en su poder, está en sus manos proteger a la humanidad y proteger a los dioses. Porque, digamos que los dioses intentan tener protegida a los hombres. O sea, cuando diseña Midgar, a su lado construye Nasgar para que haya comunicación, para que estén protegidos y salvaguardados. Y hay dos dioses que se encargan de proteger a la humanidad y a los dioses. Uno es Heindal, que es el guardián del Bifrost, que es el que más lejos ve y el que más lejos escucha. Y cuando llega al Ragnarok es el que hace sonar el cuerno, el Galahur. y por otro lado está Thor que tiene el martillo que no solamente es un arma para matar, no, 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 no. Es un símbolo de protección, de seguridad y también de renacimiento, de resurrección. Porque ya sabéis que Thor tiene dos cabritillos y se los come, los mata, se los come y al día siguiente le da ahí con el martillo y resucitan. Bueno, pues Thor es... Si soy muy chapas me lo decís. No, 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 no. No, no. Tú no te preocupes. Entonces Thor tiene el papel de controlar, de vigilar y de proteger a los humanos y a los dioses. Por tanto, está siempre entre comillas de cacería para evitar que haya destrucción y que haya levantamientos y demás y que pongan en peligro la vida de estos. Sí, sí. Yo te quiero... Otra cosa que te quiero preguntar es tú qué pensaste cuando... Porque intuyo que tú empezaste a jugar a la saga cuando ya está... Sí, jugaste el año pasado. Empezaste a jugar a la saga cuando ya ha salido el último God of War. Sí. Cuando de repente te dijiste vamos a ver ¿va a estar Kratos? Sí. Con los nórdicos. ¿Qué pensaste? Dijiste esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. ¿Cuál fue tu pensamiento? A ver, es que yo tengo el problema de Kratos con los dioses o con los gigantes. Porque en el último... En el mural que vemos al final del juego ponen a Kratos como Farbauti y Farbauti es un gigante de hielo padre de Loki. Vale. Entonces piensas ¿va a estar en los dos bandos? ¿Va a estar con los gigantes o va a traicionar a su hijo y se va a unir a los dioses? A los Aesir. Que la gente dice Asgardianos pero Asgardianos es en Marvel, ¿eh? Los dioses de Asgard son Aesir. Vale. Vale. O sea, pero... Y te voy a preguntar ¿ha habido mezclas en la mitología? Porque normalmente por ejemplo lo que decimos ¿no? Lo típico de Júpiter, Eres, Este, ¿sabes? Sí. Pero con la mitología nórdica ¿aparece de repente algún dios de otro sitio? ¿O simplemente son estas referencias más cristianas las que aparecen dentro de los conocimientos de la mitología nórdica? No, no, o sea que aparezcan dioses de otros lugares no. A ver, realmente la mitología nórdica se ve, o sea es es la continuación de la mitología germana. Vale. Godín es Godán como un poquitín como los griegos y romanos ¿no? Que van tomando entonces por ejemplo en la mitología germana Tyr tiene un papel más importante que el propio Godán o que el propio Thor. Vale. Lo que pasa que Tyr era una divinidad también vinculada con era recibida mucho culto solar y demás lo que pasa que en el mundo nórdico pasó entre comillas a un segundo plano y se sabe muy poco de él tan solo que es el dios de la guerra pero también es el dios de la justicia y es el que ofrece muchas veces la victoria en la batalla. Pregunta Es él. O sea cuando me da la sensación a lo mejor no eh pero me da la sensación como que los dioses pues es lo que decíamos romanos y griegos tenían más aspectos el dios de la guerra es el dios de la guerra pero aquí se entremezclan hay un poquito de balance un poquito rollo eh es el dios de la guerra pero pero no en plan no significa eso que siempre quiera guerra sino que imparte justicia. es eso claro no exacto o sea los dioses en el mundo nórdico bueno y también en el resto de mitologías digamos que no se apropian solo de no se asocian solo a una cosa sino que son varias por ejemplo Valder es el dios de la verdad es el dios de la luz eh Bragi por ejemplo es el dios de la música es el poeta de los es el es el señor digamos de los escaldos y también por ejemplo en el Valhalla ofrece hidromiel a los guerreros caídos en combate y Dún por ejemplo es la diosa de la diosa que protege las famosas manzanas para que los dioses no envejezcan o por ejemplo Freya Freya es es una Banner o sea es una Banner es una es una digamos que para mí es la diosa más poderosa vale ¿por qué? porque por ejemplo en la Saesida hay muchísimas diosas pero entre muchas veces cuando se las nombra algunos autores resaltan que podría ser otro papel para la propia Frigg es decir que como que tiene muchos nombres a veces se pueden confundir con divinidades divinidades personales o digamos que son nombres que se le dan a las mismas divinidades por ejemplo Odín tiene más de 150 nombres y ponte tú ¿cómo que Odín tiene más de 150 nombres? sí, sí, sí tú sí si os ponéis a leer las edas las sagas Odín tiene más de un centenar de nombres y le nombra de mil maneras diferentes como señor de los caídos señor de los colgados y para eso pues tiene una denominación tiene un nombre vale y por ejemplo Freya es la diosa más completa porque ella es no es de Asgard ella viene de Vanagen sabéis que hubo una gran guerra entre los dioses ases y los dioses vanes por supuesto lo sabemos a ver hubo una gran guerra y los dioses ases se enfrentaron a los vanes vale pero tenían las fuerzas tan iguales que no ganaban ninguno de ellos entonces decidieron pues firmar una tregua sellar un pacto una paz y para ello pues se juntaron todos hubo un intercambio de rehenes y en una cuba en un caldero todos los dioses escupieron vale todos cuando terminaron las negociaciones decidieron pues como registro y como recuerdo de ese acontecimiento esas babas de dioses se transformaron en el hombre más sabio Basir y luego más adelante es asesinado por dos enanos y su sangre mezclada con con la miel formaron el hidromiel o sea cuando vea cuando toméis un hidromiel es alguien que han matado es un señor muy listo que mataron y por eso dicen que el hidromiel pues hace a la gente más sabia lo veían los escaldos los poetas y demás y en el intercambio de rehenes hubo varios dioses ases que se fueron a Banahein y dioses vanes que se fueron a Asgard esos dioses vanes que se fueron a Asgard fueron Freya Frey y Njord mientras que de los ases se fueron Joenir y Mimir que pasa que Mimir era un consejero y estaba de cuerpo entero pero a los vanes no les gustaba mucho como actuaba Mimir y al final le cortaron la cabeza lo pusieron a Mimir lo que se podría decir lo pusieron a Mimir y se lo mandaron un Paudín o sea la cabeza resucitada es algo del God of War o no le resucita la cabeza a él ¿no? sí no no sé sí 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 se lo hace Freya ah vale Kratos le corta la cabeza que era la única manera y Freya lo resucita no pero me refiero en la mitología ah la mitología ah no no la mitología es una cabeza parlanchina no nos dice como resucita ah vale vale pero sí que existe la cabeza parlanchina de Mimir ¿no? sí bueno cabeza o con cuerpo o sea se habla de que le cortaron la cabeza pero muchas veces cuando se habla tampoco te dice si tiene cuerpo o no tiene cuerpo cuando tuviste a Mimir por primera vez sí a mí me hizo mucha gracia dije pero porque tiene cuernos pero ya está ya está ¿no? porque lo de los cuernos es mentira ¿eh? es falso es una invención de Wagner a que te refieres con que es mentira a que te refieres con que es mentira claro los vikingos no llevaban cascos con cuernos ah ya ¿tú sabes lo molesto que tiene que ser lucha con eso? ah no sí claro sí es verdad sí sí o sea no esto es una cosa que bueno a lo mejor ahora con la serie de vikings ya se ha quitado un poquito esa historia pero los vikingos nunca tuvieron cascos con cuernos ¿no? nunca 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 a ver podía haber rituales y demás pero lo de los cascos con cuernos para luchar mentira ya está Skyrim es una mentira a ver no yo no he visto Skyrim no sé dónde está no sé si está en Cartagena pero en Cartagena no pilla y en Madrid tampoco pero vamos esa es la movida de lo que hemos visto en los trailers que es lo que más te apetece explorar más porque hemos visto Thor hemos visto la sombra de Odín hemos visto a Tyr hemos visto a Angred Boda no sé cómo se dice pero más o menos a Angred Boda bueno yo no sé cómo se dice pero la madre de los monstruos sí claro tengo unas ganas de verla en acción los hemos visto los lobos hemos visto el lobo grande ¿qué piensas? de todo lo que hemos visto en los trailers ¿qué es lo que más te apetece ver para ver el trato a Fenrir ¿por qué? a Fenrir y a la agresa del bosque de hierro tengo muchas ganas de ver cómo bueno a Fenrir Fenrir es si no me falla la memoria Fenrir es un señor que bueno es un lobo gigante que lo que hace es devorarlo absolutamente todo y que hay que pararlo es como o paramos a este señor o lo devora absolutamente todo bueno pues habrá que pararlo ¿no? que según la mitología es es Tire el que le mete la mano en la boca a Fenrir creo que era exacto y y así es como lo mata que el Fenrir lo que hace es me mata pero me quedo con tu brazo ¿no? no 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 ¿no? Fenrir o sea cuando son los a ver yo os cuento porque así lo enlazo porque tengo muchas ganas de ver a Amboda en acción vale porque Amboda es una una bruja es una ogresa es una etona una una giganta que que digamos que parece ser que es la que ayuda un poquitín a Loki a que a que muestre su sendero es decir que diga que digamos que no nos lo dicen en las sedas pero se puede intuir que que fue un hombro donde lloraba Loki un poquito Lady Macbeth un poquito de de vamos a vámonos al mal camino o que en el bueno o mal camino depende de como se mire vale y tienes que pensar que es la madre de lo bueno porque Loki tiene varios hijos tiene dos con una diosa llamada Sigil Narfibali que además tienen una muerte horrible espantosa luego tiene a Sleimnir con un caballo y después los hijos dan boda que son Fenrir Hel y la serpiente de Midgar pues bien los dioses capturan a los hijos de Loki cuando son pequeños y lo que hacen es atarlos encadenarlos por un lado a la serpiente la lanzan al mar a las aguas y empieza a crecer y envuelve la tierra a Hel la dejan como guardiana como señora de los muertos y a Fenrir lo encadenan que pasa que cada vez crecía más 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 y más y podía ser un problema así que hablaron con unos enanos y crearon unas 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 ataduras la primera falló la segunda falló y la tercera Fenrir que no era tonto eso era algo que había heredado del padre dijo sé que me vais a acabar atando pero necesito que uno de vosotros ponga la mano claro los dioses se quedaron helados dijeron ostras que si quedan cadenados nos quedamos sin mano y entonces TIR fue el el único que respondió como Dios pues justo se puso la mano y la perdió la perdió pero aún así siguió luchando y en el Ragnarok TIR muere a manos de otro perro lobo pero no Fenrir sino Garp la mascota de Hel que sería como el cerbero de los dioses griegos ¿cómo te acuerdas de todo? y la correa se llama Gleimnir que está hecha con pasos de gato y con aliento de pez y con barras de mujer ¿cómo te acuerdas de todo? no sé no sé lo que cene ayer pero eso sí me acuerdo una pregunta ¿por qué tienen de hijos esto es una cosa que supongo que mucha gente se pregunta pero yo te lo pregunto a ti ¿por qué tienen de hijos a serpientes gigantes? quiero decir yo genética la estudié hace mucho tiempo pero me sale complicado que salga un caballo una serpiente y unos lobos es raro hay muchos gigantes que se pueden metamorfosear pero por ejemplo Dan Boda lo que sí que se habla es que da luz a lobos o sea es una gigante que tiene lobos o sea que tiene hijos y son gigantes lobos ¿pero son lobos que hablan que te dicen una buena tarde te vienes a tomar el té o son o mezclan su naturaleza con ser lobos con esa parte te comillas humano o que hable y demás ¿o cómo son? la verdad que ahí me pillas un poco porque a ver tienen emociones sienten pero ostras lo de hablar y eso no se sabe vale ahora me pillas eso tengo que informarme bien pero por ejemplo Dan Boda salen lobos pero dicen que esas monstruosidades puede ser de la unión de dos criaturas tan horribles ¿cómo? ¿cómo? de Loki que es malo y Dan Boda que también es mala y Dan Boda que tampoco es buena persona y que por eso tienen hijos monstruosos pero porque tampoco quiero decir en el resto de la mitología nórdica está monstruosa a ver que él mola en el resto de la mitología nórdica pasa también pasa mucho eso de se junta este con este y sale un pato no pues sí no 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 en el caso de Loki en el caso de Loki sí sí bueno Loki ya sabes o sea hay un mito en el que Asgard no tiene muros y se ve desprotegida porque claro no da abasto con tantas visitas a los gigantes entonces deciden construir los muros de Asgard y viene un constructor un gigante y les dice yo os lo hago pero me tenéis que dar lo más bello que tenéis que es el luna sol y además a Freyja Freyja en plan mira mis narices me vais a dar me vais a cambiar por este señor mis narices porque además a Freyja siempre la quieren intercambiar con gigantes y Freyja mis narices de ahí que Thor también se disfrace de novia y estas cositas para recuperar su martillo pero a lo que vamos con el constructor de los muros de Asgard dice me vais a dar esto y Loki sí 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 lo que quieras en este tiempo y claro los dioses empiezan a ver que el constructor con su caballo empieza a pim pam pim pam va a la cantera coge piedra pim pam flipando y dicen esto va más rapidísimo nos vamos a quedar sin Freyja y entonces Loki lo que hace es transformarse en yegua metamorfosearse en yegua y y coge al caballo lo atrae se marchan juntos desaparece el caballo el constructor no puede seguir levantando piedra falla no consigue a Freyja no consigue sol no consigue luna lo que pasa es que Loki al tiempo llega y además con un potrillo de ocho patas o sea Loki da a luz Loki da a luz a un potrillo un caballo de ocho patas o seis o ocho depende tengo última pregunta que te hago sí tengo una preguntita sí sí pregunta tú pregunta si puedo responder iba a ser God of War la mitología nórdica iban a ser tres juegos pero han decidido dejarlos en dos ¿tienes miedo a que se queden demasiado cortos y no cuenten todo lo que podían contar o consideras que con estos dos o consideras que con dos juegos da para contar una buena chicha a ver yo creo que da para contar una buena chicha y teniendo en cuenta que en el making of de la semana pasada o la anterior dijeron que iban a dar respuestas a todas las preguntas que habían quedado guardadas del 2018 yo espero que sí yo espero que porque cuántas horas van a ser de juego como unas 30 de emisión principal creo que sobre creo que es un poquito más largo que el primer God of War entre 25 y 30 horas a ver nunca va a ser suficiente también te digo que yo tengo una crítica que ahora lo diré tengo una crítica muy sincera con el primer God of War y es que bajo mi punto de vista está alargado ¿sabes? hay muchas partes que es ay que se me ha olvidado que te vengas para acá y es como a ver vale ok pero a ver yo creo que lo hacen con la cosa de que en este pues nos lo dejen mejor preparado y ya mamasticado no lo sé ¿tienes alguna mitología que te gustaría que visitaran después de la nórdica? hombre podrían hacer una precuela de la egipcia y luego pues con los celtas o con los aztecas o japonesa es que tienen chicha lo que pasa es que dijeron en Santa Mónica que querían preparar un juego que no tenía nada que ver con Kratos y compañía y bueno pues habrá que esperar Elania muchas gracias por venir voy a dejar por aquí a vosotros tu canal de tu canal de Twitch bastante fresco para que la gente que no lo siga te sigue y demás ¿dónde está? ¿no? otra cosa dime te voy a hacer una cosa ¿vale? esto es una locura que se me ocurrió pero a ver en la mitología nórdica hay una figura que recuerda un poco a Jesucristo que es Valder ¿vale? porque muere y resucita vale muere antes del Ragnarok y después del Ragnarok resucita junto con su hermano Hoth que es probablemente porque Hel muere y entonces pues todas las almas vuelven vuelven Valder y Hoth pero pero yo pensé que el culmen la guinda del God of War sería que el Ragnarok terminase con Kratos siendo salvado por Jesucristo pero eso es eso es un poquito de apetencia personal loca a ver es locura claro hombre ¿cómo vas a poner a Jesucristo en un God of War? ah pero o sea Jesucristo de verdad no Valder no no Jesucristo o sea Valder igual vale pero Jesucristo sí Jesús Christ a ver todavía el mundo no está preparado para un God of War de la mitología cristiana con los ángeles pero los ángeles de verdad o sea la esfera esa con 70 alas y 800 ojos esos ángeles guapos los ángeles los demonios los apóstoles los profetas todo tú sabes la riqueza que puede traer eso pero cómo te vas a poner a reventarlos sí sería un poquito sería un poquito complicado Elania muchas gracias por venir a vosotros y tú que le vas a dar fuerte esta noche vas a estar en la presentación de algo o me estoy fumando yo algo sí estaré me han invitado a estar en el pre lanzamiento y vamos nerviosita estoy también vas a estar en el canal de Grefg quiero estar Grefg Ignatius esta noche creo que es esta noche a las 10 puede ser o a las 9 a las 7 a las 7 pues a las 7 creo que empieza a las 8 o a las 8 por ahí no lo sé 7-8 sí a media tarde en el canal de Grefg bueno no sé si puedo decir esto sí 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 porque ya lo dijo él no te preocupes y si no pues yo que sé pues también si te imaginas que no lo dices no es hoy en qué canal secreto 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 Lania muchas gracias por venir un aplauso grande Lania hasta luego chao 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 oye ver interesting gente no os podéis quejar muy interesante muy interesante gente no os podéis quejar ni de coña os podéis quejar ni de coña os recuerdo que hoy vamos